¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba B8 Games, un nuevo video de... ¡Megaman X3! Y... bueno chicos... Tengo un miedo horrible de grabar este último capítulo de Megaman X3 Alibaba, ¿por qué tienes miedo de grabar este capítulo si es solo un juego que puede salir mal? Tengo miedo de que se me vaya a bullear el emulador cuando esté en el último nivel de Sigma Porque ya saben que la contraseña... Aunque me den la contraseña cuando vaya en el último nivel de Sigma Si meto esa contraseña me regresan al inicio Y sin la armadura especial que vamos a conseguir a continuación Y no sé, me da miedo que se me vaya a bullear el emulador Cruza todos porque no se bugeé, ¿eh? Pero bueno chicos, antes de empezar les quiero pedir una disculpa Si el día de hoy solo ven este video y el de miedo El cual por cierto chicos, el video de miedo que ganó O el juego de miedo que ganó Fue Outlast, entre comillas Ya lo explicaré en el juego de miedo de al rato Pero bueno chicos, no vamos a perder tiempo Porque este video puede durar bastante Porque vamos a tener que enfrentarnos A Sigma o a los tres niveles de Sigma En este capítulo Así que vamos allá Tengo ganas de mostrarles la armadura especial, ¿eh? Vamos rápido, vamos rápido Quería ir con cuidado Eh... O sea, me refiero a ir matando a todos los enemigos Poco a poco Pero sentí que se iba a ver muy pussy Así que estuve entrenando chicos Una ruta para poder ir rápido Fuera de cámaras Así que empezamos, ¿eh? A lo mejor me van a escuchar callado O no me van a escuchar Porque voy a estar concentrado Vale, este sí que lo tengo que matar lento Esto es de aquí sí Porque si se dan cuenta El techo va cayendo Y aquí sí tengo que tener un poquito de cuidado Solo un poquito, no tanto Que dispare sus dos misiles Nice Subimos Vale, aquí sí que tenemos que tener cuidado Porque diría que estos son los pinchos más peligrosos Vale, muerto No te pinches No te pinches No te pinches Por cierto chicos Quiero aclarar que para poder obtener la armadura Que les voy a mostrar a continuación Necesitan tener Los cuatro tanques De vida llenos Tener los cuatro robots Y tener los ocho corazones Ahora sí, continuemos Es que esta armadura chicos Es... Es la mejor Por eso te pide todos esos requisitos Vale, aquí gasto el disparo Porque no quiero estar cargando Vamos rápido aquí No quiero morir ¡Uy! ¡Uy! No morí Vale Vale En todas las veces que estuve intentando la ruta No morí ni una vez ahí Y ahora sí Que morí como un fucking subnormal Alibaba manco Ya sé chicos Ya sé, ya sé Vale Vamos más rápido ahora Que se note ahí las horas que estuve practicando ¿En serio Alibaba estuviste practicando horas? ¡Nye! No tanto Vale Gracias Saltamos Espero no volver a morir ¿Eh? Las vidas da igual chicos Puedes llegar con cero vidas O con diez vidas si quieres Da igual O sea, no afecta a la armadura Me refiero ¡Qué susto me da ahí! Porque como que no hace el dash ¿Saben? Vale, vamos rápido Vale, ahí está Ahora sí Es que hace rato me jodió el hacer esto Como que lo hice mal En fin Gastamos esto Cargamos rápido chicos Para poder vencer rápido a un enemigo que está aquí Que es este Vale, dejamos que este me pegue Me da igual Que me pegue de regreso Vale No salió tan bien como lo tenía en mente Pero vale, igual funciona Pero vale, igual funciona Igual funciona Porque no sé por qué desapareció el enemigo No me voy a quejar Pero Ya empezamos con los bugs Y llevo tres minutos de video Claro que sí Es lo que hace especial mis videos ¿Saben? Los bugs Vale, ahora nos enfrentamos a este Que nunca he leído el diálogo Realmente Me lo salto X He venido a ayudarte Detendré el techo Tú destruye a esa chatarra De robot Easy Easy trabajo Vale, está igual Ya le tengo la maña Este sí que me va a hacer comer un poquito de daño Pero da igual Y ya Muerto Solo me quitó uno de vida Ahorita nos curamos chicos X Hay un ejército de Mavericks En el laboratorio de Doppler Han sido transformados en máquinas de guerra Ten cuidado Tendré cuidado Gracias, cero Revisaré los Ahí Alrededores Luego te alcanzo Hay veces que la L parece I No sé por qué A mí me da esa sensación Vale Estoy tenso, eh Porque aún así me puede fallar un poquito la ruta Vale, estoy full vida Eso sí que no lo tenía en cuenta O sea, las rutas que estuve practicando No No agarraba eso Esa fue suerte Así que No creo que me falle ya la ruta, eh Sinceramente Nah, easy Agarramos la vida Estamos full vida Sacamos un robot ¿Cuál robot? El que quieran Nuevamente chicos Repito El robot H A mí me gustó mucho Por... Porque vuela Y ya está Porque vuela Se ve épico Y por sus misiles No lo voy a negar Y ya está Chicos Se viene la armadura OP Se imaginan Ahora es cuando no sale Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar en posición fetal Pero no Aquí está La armadura Épica Entra la cápsula X Instala este chip Que mejora todo tu cuerpo Por eso chicos Les dije que no agarrara ninguna cápsula morada De los niveles del capítulo anterior Que les mostré La situación se ve mejor ahora Suerte X ¿Y qué me da esta cápsula? Básicamente me da Todas las mejoras Más un plus Vamos a decirlo así Creo Creo que sí me daba un plus ¿Cuál es ese plus Alibaba? Recuerdo que me daba La espada de cero Pero a la vez recuerdo Que la espada de cero Se conseguía de otra forma En efecto No tengo la espada de cero No recuerdo Cómo se conseguía la espada de cero Me dijeron que si conseguía La espada de cero No podía No podía agarrar La armadura de oro Pero yo sí que me acuerdo Que antes ocupaba La armadura de oro Con la espada de cero En fin Al menos tenemos Todas las mejoras Y yo con eso me doy Por satisfecho Y ahora somos de orito Vale Vamos rápido chicos A partir de aquí Ya no sé Qué carajos pasa No me acuerdo Sinceramente Vale Me como un hit ahí Bastante tonto Vale Tengo miedo De que me caiga Una bola de pinchos En la cabeza Iba a decir Vale Este Cae rápido No cayó rápido Conches más Vale Pero me deja vida Estoy teniendo una suerte Bastante bonita Con la vida Vale Que hay acá arriba Nada Vale Pues entramos Vale Este jefe sí que me acuerdo Pero no me acuerdo Cual era su debilidad En cualquier caso Aunque supiera Cual es su debilidad No la voy a usar Porque eso es Para cobardes Vale Este sí que me jodía bastante Los dos caballeros Del zodiaco Te esperábamos X Doppler nos Modificó Luego de la pelea Que tuvimos Observa Nuestras mejoras Este conchizo Está rotísimo Vale Uf Uf No me acordaba De eso Vale Voy a estar Spameando esto Como si no hubiese Mañana Oh No me suelta What the fuck Me desactivó El disparo Como por qué No Esto está imposible Y no puedo esquivar Una vez que me agarra uno Estoy jodidísimo Vale Viene la mano otra vez No Viene el sable Vale Viene la mano Easy Easy No Tengo que esquivar eso Si no voy a terminar Muriendo El sable El sable El sable No Lo dispare mal Vale bien el sable Easy sable No Casi Casi muere la primera Me queda una vida chicos No puedo morir en esta ronda Aunque ya le agarre el truco Casi siempre a la segunda Los mato Porque no me acuerdo De los movimientos que tienen Así que hagan sus apuestas chicos Lo mataré en esta ronda O no Yo digo que si Y si no es porque soy super manco Vale Vuelven a hablar No entiendo muy bien el motivo Casi siempre Nada más te lo dicen una vez Y ya después La siguiente pelea Ya no te lo dicen Pero vale No te de Con Chitimae Ya no Problem Pensabas que siempre Me ibas a hacer la misma jugada Con Chitimae Vale Que si me da eso Uy Uy Vale Esa si ya que me dio Vale Eso lo dispare mal Ese Me desespera Que a veces no reacciona El salto Cuando hago el dash O algo así O el disparo Ahorita no he empezado A cargar el disparo No entiendo muy bien ¿Por qué? Vale Ya está muerto Muertísimo Ahí te quedas con Chitimae No me No me jodas No me jodas Ya está muerto Ya está muerto Está un disparo Pero no me jodas Se imaginan que me llega a matar ahí Lloro eh Vale Primer nivel de Sigma Completado Y el siguiente No estaba tan difícil Si bien recuerdo Bueno con la espada de cero Era fácil Es que la espada de cero Estaba rotísimo Hacía como El triple de daño De un X-Muster cargado Vale La contraseña nos da igual Porque aunque la pongamos No vamos a aparecer Con la armadura de oro No vamos a aparecer Con los tanques cargados No vamos a aparecer En el nivel que vamos Así que Vamos a ignorar Las contraseñas Chicos Me voy a dejar matar Porque Nada más tengo una vida Y no quiero No quiero Ir en este nivel así Porque con una que muera Yiki O sea se me reinicia Es a lo que me refiero Vale Prefiero hacer algo tal que sí Y ahora sí que sí Avanzamos Vale Vamos a esquivar a los enemigos Vale Si es que se puede Porque joder Vale No tengo el doble salto ¿Por qué no tengo El doble salto? ¿Tengo lo de que me curo Si me quedo quieto? Sí Vale Eso Eso al menos Sí que lo tengo ¿Pero por qué no tengo El doble salto? ¿O por qué no me sale El doble salto? Vale Sí que lo tengo Pero no puedo hacerlo Si estoy cargando El X-Booster Anda medio raro Mi teclado Porque a veces Reaccionan unas cosas Y algunas no Vale ¿Me dejas vida? Conchito No No Y casi me quitan Más vida Por su culpa Vale Vamos a sacar H Aunque creo que aquí Había agua Puede ser Vale No No hay agua Pues creo que este Fue el mejor Sinceramente Vale ¿Para dónde es ahora? Para arriba Sí Es para arriba Vale Conchis mae Ahí está Vale Este Este enemigo Que viene Lo podrías matar De un hit Si le dabas un espadazo O al menos Eso me acuerdo yo O No hay enemigo Si no tienes La espada de cero Vale Era como un mosquito Me acuerdo perfectamente Que allá había un enemigo Vale Lo destruye De una No Vale No sé No sé ni cómo Lo esquivé Pero Nice No me des Conchis mae Gracias Por favor Caracol Baja Gracias Aquí con cuidado Vale Vale El mosquito Creo que viene ahorita Aunque yo me acuerdo Que era antes Vale Vale Le destruyo eso Vamos con cuidado No voy a saltar Porque Si salto Voy a estar Spawneando Los enemigos Y al bajar Se va a volver a spawnear Lo digo Porque En el primer caracol Estaba saltando Como subnormal Pero ya aprendí la lección Uy Vean Ahorita va a caer otro Porque salté Y se spawneó Vean A eso es a lo que me refiero Vale Ese segundo Creo que es Por parte del juego Vamos a decirlo así No es porque haya saltado Conchis maes Quítense Vale No, 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 no No me tenía que cambiar Creo, eh Uy Bueno Prefiero que me den un golpe Al pincharme O sea En vez de pincharme Vale Ahí está Uy Vale Creo que ya ¿Verdad? Sí Ya llegamos Vale El enemigo de aquí No me acuerdo Es que yo me acuerdo Que había un mosquito Vale A lo mejor aquí está Este bye Dile Mejorado Porque Les recuerdo chicos Que en esta partida No tengo a Maverick misterioso Destruido Vale Pero no No es bye Ya me acuerdo quién es WTF Aquí había agua Ya no hay agua ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vale Aquí está A lo mejor Porque no vencí al Maverick misterioso Que viene siendo bye Mi espera Por fin ha terminado Prepárate a morir A manos de la armadura Más avanzada del mundo La nueva Goliat Uf No sé qué hace esta cosa Porque por lo visto Me acaban de cambiar Todos mis recuerdos De la infancia ¿Saben? Vale Alibaba No sé qué tan buena idea Es lanzarlo Para el lado contrario De tu enemigo Pero Yo creo que es mejor Lanzarlo Para donde está Tu enemigo Conchito madre Pero por qué Lo lanzó al reviso Es subnormal Vale Escuché un disparo Disparo incoming No Escuché que venía un disparo O algo así Vale Algo está haciendo Pero no sé el qué Vale Toma vuelo Pero escuché Otra cosa Vale Otra vez Está haciendo algo Pero no sé Qué hace Vale Está muerto Muerte Conchito madre Ahorita va a venir Y se va a llevar Un disparito de gratis Vale Me comí Un buen de daño De forma bastante tonta Murió No creo Me dijeron Que era muy difícil En efecto Viene el siguiente Y me quedé Aladito Hostia No puedo estar Tan lejos De él Porque si no No sé Qué hace Oh No me jodas No me jodas Vamos a usar Un tanque De energía Chicos De todas formas Ahorita lo puedo cargar Con la pasiva Del casco Así que me da igual Gastar los tanques Como pussy No Va muy rápido Vale Vamos a alejarnos Ahí está Ahora viene lo de fuego ¿Verdad? Sí Vale Eso es fácil Vale Ahora viene lo de fuego Aunque me pegué con él Vale Eso es fácil Vale Ahora viene lo de fuego No Viene lo de fuego No lo escribí Viene lo de fuego Viene lo de fuego O no Usa otro de vida O no Usa otro de vida O no Usa otro de vida O no Usar dos de vida Por un boss Es para cobardes No pienses que este es el fin X ¿Te seguiría hasta la muerte? Lo salté Bueno Es que no es que lo salte Acelero el chat Presionando X Pero se sigue Desde largo En fin Ya luego lo veré Cuando termine la grabación Vale Llevamos Veinte minutos Y no sé cuántos niveles De sigma me quedan Creo que me queda Uno o dos Más o menos Vale La contraseña Nos da igual El que sigue Vale Creo que ahora Nos toca enfrentarnos A todos los jefes Creo que sí chicos Vale Vamos a cargar Rápidamente El tanque de energía Perdido Ahí está Sí ahí está Nice Y pues nada Vamos Sí en efecto Vale Ya vencí A todos los jefes Sin su debilidad Yo creo que ahora Es hora De vencerlos Con su debilidad Si es que me acuerdo ¿Saben? Porque no sé Cuál es cuál Vale El de la avispa ¿Era este? Puede ser Avispa Abejorro Abeja Es igual Creo que sí Creo que sí Era este Sí 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 que es este En efecto Cómo se nota Que lo llegué a jugar Era main De este Megaman No No Pero que no me den Conchitumade Porque si no Aún así Me hacen daño No Que no me den Vale Lo que mueren Creo que me puedo Quedar quieto ¿No? O sea Disparo eso Y yo mientras me quedo Quieto Y en lo que ella muere Yo me curo No Vamos a usar La habilidad cargada A ver si hace más daño O cómo afecta A ver cuánta vida Le quita Se ve bonito Se ve bonito Que de la nada Pum La mitad de la vida Easy Easy combate Sí Yo creo que voy a vencer A todos chicos Con su debilidad Para ver Cómo reaccionan Los enemigos O sea Cómo se quedan Quieto Cuánto daño Le hace Yo creo que está bien Como dato curioso Por decirlo así Vale A ver Esto creo que lo teníamos Que destruir Para que nos dejara Vida Y cosas así ¿Verdad? Bueno No está mal Vida puedo conseguir Quedándome quieto Ahí está Fui vida Easy Easy vida Para my body Vale A ver Este es el de hielo ¿Verdad? En efecto Este es el de hielo Que supongo Su debilidad No sé cuál es Su debilidad Creo que esta es Su debilidad No Esta no es Su debilidad Las abejas Son su debilidad Sí En efecto Las abejas Son su debilidad Es que Me acuerdo Cuál era la debilidad De cada uno Pero no No de este O sea Me acuerdo De algunos Dale Ahí está Si antes Era fácil Vencierte Con un salto Ahora con dos Esto es superísimo Vale Quiero ver Cómo es Con la habilidad Cargada No vi Qué pasó No vi Qué pasó Pero al menos No recibí daño Así que Yo estoy contento Yo estoy feliz Vale El que sigue Vamos rápido Chicos Vamos rápido Vale Si les doy Un disparito Me dejan Un Un poder Bueno Me dejan Un Algo pequeño Vamos a decirlo así Y si le doy Con un disparo cargado Me dejan Energía O vida Grande Está bien Vale Este es el tigre No Es el de ácido Vale El de ácido Ya sabemos Que es el de hielo Este es easy Este es super mega easy Perdonen chicos Sigo algo enfermo Como pueden notar Pero es que así es la tos Si no grabo Por esa simple tos Estaría como un mes Sin grabar Porque hay veces Que la simple tos Te dura Meses Aunque no te sientas mal La simple tos Te dura meses La simple dos Iba a decir Vale a ver Nos ponemos el disparo Normal Le disparamos a esto Nos dejan energía Gracias Porque es lo que estamos Ocupando Así que se agradece Bueno vida Tenemos vida Infinita Pero Vale Al menos Te dan algo Vale Este creo que si es el tigre Si es el tigre Vale Este si que me acuerdo Cual es su debilidad Es este Easy Easy Hostia Bueno 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 Eso ya no fue tan easy Eso si me dio Eso si me dio Yo no juego así Con chistuma A pesar de que tengo su debilidad Este es algo jodido Porque se mueve mucho Vale no se si le va a dar Vale si que le da Perfecto Vale este igual le da Perfecto Vale le da Nice No le dio No entiendo Porque a veces no le da No se si a veces Salta mas alto Que onda Ya muérete con chistumae A melee De todas formas me voy a curar Ni se porque Me estoy teniendo tanto cuidado Vale pensé que le iba a dar De regreso El que iba por abajo Pensé que le iba a dar Y si iba a morir Hubiera quedado bastante bonito Bueno a mi me hubiera hecho ilusión Pero bueno No importa El chiste es que murió Faltan 4 Y después Si que si Va Sigma Creo No se si voy a poder Contra Sigma eh A la primera no Ya les digo yo que no A la segunda Quien sabe De hecho lo dudo eh Poder pasarlo a la segunda Vale esta es su debilidad Es el de electricidad Como vieron en el capitulo De ayer El capitulo anterior Vale ya sabía que ibas a hacer Eso con chistumae Pero no se porque Voy hacia ti Como dándote un abrazo Soy subnormal Vale no se porque No me afecta esto Si si que me debería de afectar Pero vale No me voy a quejar Por las mejoras A las botas Puede ser O algo así Porque no me afecta No me esta quitando Movilidad El hack Alibaba Ya te descubrimos Ya se noto Vale quedan 3 Que seria el de gravedad El oso El oso rinoceronte El oso rinoceronte Mutado Y quien mas Y quien mas El de electricidad Verdad Creo que todavía falta Vale creo que este Era el de electricidad Si bien recuerdo En efecto Este es el de electricidad Y su debilidad Era El As No Era este Si que me acuerdo Si que me acuerdo Porque se doblaban Los Se me fue el hombre Y no Ni se doblan Yo me acuerdo Que se doblaban Vale a ver Vamos a pegarle Con la habilidad cargada A ver que pasa Cuanto daño le hace Bueno le hace Bastante daño Lo que no se Es si sale retable Porque ya me voy a quedar Sin energía De este poder Y de hecho Tampoco se si sale rentable Dispararle tres Uy Vale le interrumpe Eso bien 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 Eso viene bien saberlo Le interrumpe Las chispitas Esas que lanza Bueno de hecho Ahora le hago daño Antes de que caiga Y muerto Easy boss Que fáciles son Los enemigos Con sus debilidades Vale Llevamos Media hora Esta bien Creo Esta bien 10 minutos Por nivel Yo creo que esta bien Porque tomen en cuenta Que ya son los ultimos niveles Vale Este Este es Es el de gravedad Creo que es el de gravedad No es el rinoceronte Vale Supongo que a este le hace daño el ácido Porque el rinoceronte Digo al de gravedad le hace daño el de luz Así que si en efecto Es que era el único poder que queda Así que no había mucho que discutir Mucho que adivinar Vale a ver No le hace más daño Creo Aunque Le haga La habilidad cargada O si que le hizo más daño Vale no Si si que le hace más daño Si que le hace más daño Dale conchitumai No le dio Este me está quitando mucha vida Más que los demás Me está quitando Y no puedo disparar Porque esa cosa Te ha sido Seguía Flotando Bueno saltando Por ahí Feliz de la vida Muerto Este me quitó La mitad de la vida Ojito Creo que perdí Menos vida Cuando lo vencí Con mi X booster Eso si Fue mucho más lento Pero Despacito Pero con buena letra ¿Saben? Prefiero tardarme media hora Pero tener toda la vida Bueno que en este caso Da igual realmente Porque me puedo quedar quieto Y me curo todo Vale Acelero un poquito el video Para curarme a full chicos No quiero morir Porque necesito Las tres vidas que tengo Son sagradas estas tres vidas Porque no estoy seguro Si ya viene sigma O si era en un nivel aparte Vale Nos ponemos el poder de luz Y a este no conviene Usar el poder de luz cargado Chicos Porque Salen los disparos Muy random Lo voy a hacer Nada más Para que vean Pero no No sale rentable Para nada Vean No le da ninguno Y le hace el mismo La misma cantidad de daño ¿Qué? Le interrumpió Lo impune Y si jefe Intacto Ni un chulo rasguño Vale Todos los enemigos muertos Creo que queda El doctor Doppler Y sigma Así que este video Va a durar una hora Va a pesar mucho Este video Que bueno Que hoy solo voy a subir Este video Y el de miedo Porque si no Ni de broma Logro subir todo Vale Me dejan vida Uy lo que quería Mamá Como me hace tanta falta Vale Alibaba Alibaba salta bien Por favor Alibaba salta bien ¿Por qué no puedo usar el dash? A veces no puedo usar el dash No entiendo muy bien Que pasa Eso me desespera Porque me como daños Bastante tontos A ver No me molesta Porque no lo puedo pasar perfecto Es casi imposible Que yo pase algo en perfect Pero me molesta Porque hay veces Que como que me desconcentra eso Y como mucho daño Y a veces me llega a costar La vida Vale Esquivamos estos Hostia que puedo Hostia que puedo hacer eso No sabía que podía hacer Dash más alto Y luego dash nuevamente Vale Y si En efecto El Dr. Doppler Esto da miedo Pero tengo 4 tanques Así que es casi imposible Que muera Te estaba esperando X Soy Dr. Doppler Te he observado En tus batallas Tus victorias Sobre mis hombres Han sido grandiosas Necesito robots superiores Como tú X Te ofrezco unirte A nosotros Construiremos Una utopía Donde gobernará Reploides Bajo la mirada De nuestro señor Y amo Sigma Ni pensarlo Tu plan acaba aquí Y ahora Quizás no eres Tan inteligente Como pensé Prepárate a ser destruido Y renacer Como parte Del nuevo cuerpo De Sigma Se imaginan Que si Sacaran un juego Donde X Muere Bueno muere Pierde Por decirlo así Vale Vale Lo curé O sea Creo que lo curé Hace rato Si en efecto Lo estoy curando No Vale no es tan difícil El único problema Es que el conchismade Se cura De mis disparos Y eso es trampa Vale Vale al menos No se curó Al menos No se curó Esa me agrada Ahí está Vale ahora se va A curar Según él Vale no No Lo curé Es idéntico Al tigre Y el tigre Fue un dolor De cabeza Increíble Hay una rima Bastante bonita Vale Disparo Para el lado Contrario Pensé que lo iba A activar Si disparaba Para el lado Contrario Vale Disparo Al lado Contrario Y el wey Lo activa Porque están Programados Para detectar Disparos No para Detectar Para donde Van los disparos Muérete Conchitumae No No pude saltar Es como Como me estresa Me va a sacar Canas Ese 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 Empuje Entre niñas Vale Disparo Para el otro lado Te activas eso Porque eres un normal Y yo te disparo Con toda la confianza Del mundo Disparo Para el otro lado Te vuelves a activar eso Y yo te vuelvo a disparar Vale Si llegó Si llegó Bien Pensé que iba a llegar tarde Y se iba a curar Vale Muerto Ese Doctor Doopler ¿Quién era El no inteligente Si tú Te acabas de comer Mi baiteada De disparar Para el lado Que no era Alibaba ¿Qué es baitear? Como Como hacer una carnada Vamos a decirlo así Sí Engañar Vamos a decirlo así Lo engañé Eres fuerte X Puedes derrotar a Sigma O sea Parece como si me estuviera Dando su permiso Doppler ¿Puedes hablar? Pues con Chitumae Si te estaba ofreciendo Unirte a su lado La verdadera forma de Sigma Es un virus Fui manejado por él Y Creé un horrible cuerpo Para él Vale Entonces Doppler es bueno Y fue utilizado ¿Dónde está ahora? Está en el subsuelo De este laboratorio No creo que Sigma No creo que Sigma Lo haya ocupado aún No te demores por mí Ataca al cuerpo Antes de que sea tarde No me jodas Que ya voy directo a Sigma No me acordaba de eso No queda tiempo Gracias Doc Vale Y ahora explota ¿No? Vale No No muere Bien Bien Si no No iba a poder Con mi conciencia Saben de matar a una De una vida inocente Una víctima inocente Iba a decir Vale Creo que ya no acordé Cómo es este mapa Sí Este Sigma Es asquerosamente Asqueroso Y no estoy exagerando Chicos Vale Llegar con dos puntos De daño No sé yo No sé yo Yo iría a destruir El generador de poder X Tú sube y destruye El cuerpo de Sigma Vale Creo que para conseguir El sable de cero Tiene que morir cero Cero Yo quiero ir contigo Conchito Mae En el Megaman X cero Megaman X3 Zero Project Llega a cero Y habla con cero Y explota el mundo ¿Se imaginan? Porque Sería cero Viendo a cero O sea Vale A ver Aquí Vamos a esperarnos Santito Vamos a cargar el disparo Y ahora sí que sí Subimos ¿Creen que pueda la primera? Ni de broma Ni de broma De nuevo nos vemos Fue fácil engañar A ese tonto Doppler Y hubiera ganado Si tú no hubieras Interferido Pero estamos Destinados a encontrarnos ¿No? Que empiece la pelea eterna Vale Este sí que era jodido Lanzaba su sable O algo así Sable Quien dice sable Dice escudo Vale A ver El patrón No es tan difícil Porque es Arriba y medio Abajo Arriba y medio Abajo Pero es bastante rápido Vale Chicos En esta En esta pelea O sea Ahorita no voy a usar Ni de broma Las vidas Quiero ver sus patrones Si es que puedo Si es que puedo Vale Que van también Por la pared Vale 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 Me dejan hasta acá No me jodas Vale Solo son dos enemigos Por la parte de abajo Así que yo creo Que me voy a esperar A cargar Para destruirlos Bueno Me comí un hit Me da igual Comerme un hit Vale No es tan difícil El patrón de sigma El primer sigma Ojo El primer sigma Y el segundo No me acuerdo Como carajocera Esto Va a estar Más difícil De lo que creí Vale Nuevamente hablan No sé por qué Es que eso es lo difícil Ver por dónde va a empezar Si por arriba O si por abajo No me jodas Muerto Rip Y rip del bueno Además Es asqueroso Chicos Voy a hacer una pausa Y voy a intentar Aprenderme su patrón Así que Ahorita nos vemos Porque si no Se va a extender mucho esto Vale chicos Creo que ya le agarré Más o menos La onda El patrón Que lleva Así que Pues por eso Estoy continuando a grabar A ver qué pasa A lo mejor ahora Me pongo nervioso Y manqueo Voy a estar callado Chicos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no sé por qué hice eso. Pero bueno chicos, ya. A partir de ahorita voy a empezar a usar tanques de vida. Y si muero, pues lleno los tanques de vida. Así que, vamos allá. ¿Creen que ahora sí pueda? Yo creo que sí, ¿eh? Me siento motivado. Confío en mí. Vale, ¿eh? Y esto ya sé pasarlo sin que me rasguñen, ¿sabes? Vale, es mi última vida, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. No está tan difícil. Una vez que la agarras ya la onda... ...y estás calladito, concentrado... ...es easy. Easy la wea. Porque puse pausa, no tengo ni la más mínima idea, pero bueno. Vale, empieza. ¡Gracias! 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 ¡Oh, les pudo, les pudo, les pudo! ¡No! ¿Qué? Bien, perdí nada más la mitad de la vida Ahora viene La última Y la más peligrosa fase Me acuerdo que era entre comillas fácil Le tenía que dar en la cabeza o algo así Alto spoiler, spoiler de 10 segundos, ¿saben? Bien hecho, X Pero soy más fuerte de lo que era antes Contempla el poder del Ultimate Battle Body Vale, entre comillas, chicos, voy a usar un poder Voy a usar esto Vale, esa wea no me acuerdo para qué eran Uf ¿Por qué ese gun no le doy? Estoy viendo claramente que le estoy dando en la jeta Vale, tiene que ser como que muy alto Vale, aquí no le puedo dar Vale, aquí nada más toca esquivar Vale, vamos a ponernos el X Booster ¡Uf! ¡No! ¡Baja mucho! No sabía que bajaba tanto Bueno, chicos, voy a hacer una pausa Y voy a continuar la grabación Cuando llegue nuevamente a la fase 2 de Sigma Que está fácil Ya vieron que está bastante fácil Vale, chicos Ahora murió más fácil Me bajó muy poquita vida Así que tenemos ventaja Entre comillas Digo entre comillas Porque ahora no tenemos el Hyper-C Cargado Así que, bueno Va a estar un poquito más complicado Entre comillas Entre comillas nuevamente Muy entre comillas Porque no le sacamos mucho provecho Al Hyper-C En el combate anterior Lo gastamos muy mal Porque no le dimos ningún hit Pero ahora sí ya sé En qué altura le tengo que dar Vale, ¿estás tenso Alibaba? Sí Y de hecho me voy a quedar callado Según yo ya sabía Dónde era la altura No, no No Los misiles, los misiles Voy a usar, chicos, por si acaso, un tanque No me fío, no me fío porque hace rato Tenía más o menos esta vida y un misil Me guanchonció Vale, le di, le di, le di No me fío, no me fío porque hace rato Vale, ya, ya está muerto Uf, o no, o no Muerto Muertísimo Nice Nada más usé un tanque, me siento bien conmigo mismo Solo usé un tanque Por precaución, pero al final sí que lo iba a usar Porque me quitó la mitad de la vida Me siento bien, me siento bien conmigo mismo Yo pensé que iba a usar cuatro tanques, sinceramente No puede ser No puede ser No puedo derrotarte con este magnífico cuerpo Parece que hay una sola opción Te poseeré Suérebro, suerte con eso Ah, y mientras me curo, ¿saben? No me... No No es cierto No es cierto No me acordaba de esto Ahora tengo que salir Y me tiró Vale, pero no sufro daño por... ¿Por la armadura? ¿O por el hack? ¿Cuál de los dos? ¡No sufro daño! ¡Dale! ¡No! ¡No tengo salida! ¡Ja, ja, ja! Ríndete, X Tendré tu cuerpo Y gobernaré el mundo entero Y ahí llega a cero De forma súper épica Y le da un sablazo en la jeta ¡Ese es cero! ¡Eres tú! ¡De nuevo! ¿A qué te sabe eso, Sigma? Recogí un antivirus contra Sigma Donde... Doctor Doppler Y lo... Puse en mi sable Disculpa el retraso, X Pensé que el programa Sería lo único Que funcionaría contra Sigma Mi programa Está... Desaparecid... Desapareciendo Pero... Un día... Yo... Voy... A volver... A regresar... ¡Alibaba spoiler! No, no es spoiler Porque sigue Mega Man X4 Y el Mega Man X5 Y el Mega Man X6 Así que no, no es spoiler Si estuviéramos en el año Que salió este Mega Man Pues sí, la verdad es que sí Pero eso querría... Querría decir que vengo del futuro Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este tercer juego De la saga de Mega Man X Y bueno chicos Repito Hoy no va a haber más videos Porque este video duró 50 minutos Y... Va a durar... Digo, va a pesar como un giga El video Así que me da miedo De hecho no sé si va a haber Juego de miedo, eh No prometo nada Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este último capítulo De Mega Man X3 Y nos vemos el lunes Con Mega Man X4 Alibaba ¿Por qué es el lunes? Porque tengo que descargar El emulador de Play 1 Tengo que descargar Mega Man X4 Y tengo que hacer Un nuevo borde Para el Mega Man X4 Así que... Por eso chicos Pero bueno chicos Dejen aquí abajo En los comentarios Si quieren que Mega Man X4 Haga la historia de X O la historia de 0 Zip ¿Escucharon bien? Hay un erupto Espero no se haya escuchado ¿Escucharon bien chicos? Mega Man X4 Ya tiene dos finales Así que pues eso Quito nuevamente mi cámara Como en el Mega Man X2 Y nos vemos El lunes Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.